Hola, hola a todos y bienvenido al mundo IA soy IA de RAN, amigos alguno me llama Frank no soy político no soy militar, no soy nada de eso ya tuve un momento y se acabaron todos si alguien me pregunta por qué IA de RAN IA por mi estado anímico y RAN por el sobrenombre de Frank el chico siempre me cierra en rito, RAN entonces pues un apodo, RAN, IA de RAN entonces construí este canal un canal que quiero llevarlo arriba para el tema del cine un canal que quiero llevarlo arriba para muchas cosas intentar crear algo me gusta crear cosas y quiero crear algo bueno amigos vamos a hablar del 2016 vamos a hablar de una cosa más importante que se acaba dentro de poco le queda poca existencia le quedan horas le quedan horas porque ya a día, a lo largo del año ya es horas y yo quería comentar una cosa importante es importante hacer las cosas como deben de hacerse la palabra respeto es una cosa que nadie la tiene en cuenta vamos a casquillo quitado vamos muy desahogado por la vida sin mirar a los que tenemos alrededor tenemos que ser más consecuentes con lo que hacemos con nuestras acciones tenemos que ser más consecuentes con nuestros actos nuestras formas de hablar tenemos que ser más consecuentes y con todo todo quiere decir todo al 100% bueno, una cosa importante antes de nada felices fiestas y feliz año nuevo todo el mundo que lo que salga entre bien lo que echemos para afuera a la basura que la larguemos recojamos lo bueno y lo metemos para adentro para el 2016 que ya bastantes problemas tenemos en este país y en el mundo entero temas de guerra crisis y etcétera etcétera bueno, yo quiero dejar mi constancia es mi punto de vista cada uno lo puede interpretar como le dé la gana como veis tengo el croma quería hacer algunas cosas especiales pero creo que no me voy a meter tanto gasto quiero ser más directo quiero ser más sencillo como hicimos nosotros aquí en el sur más sencillo que un jarrito lata somos más apañados que un jarrito lata el sur tiene muchas cosas muy bonitas y sobre todo la zona de Andalucía la zona de Andalucía es prodigiosa aunque esté mal mirada por mucha gente pero el sur es lo más bonito que hay Andalucía es lo más grande que hay en el mundo Cadí es lo más grande que hay y mi pueblo si alguien tiene cojones que me lo diga la cara te aseguro que no va a vivir para contarlo es una broma es una broma bueno, quería comentaros una cosa importante fuera cachondeo el mundo tiene que andar con más respeto tenemos que ir con menos historia tenemos que ir con menos tonterías tenemos que ir con más respeto respeto sobre todo a lo que nos rodea a la realidad en que vivimos a la realidad donde nos situamos a nuestro mundo tenemos que hacer que nuestro mundo nuestro cosmos o nuestro rincón como quiera llamarlo tiene que ser fuerte tiene que ser bonito tiene que ser agradable no elegante ni vistoso sino tiene que ser una cosa que diga nuestro mundo es importante que tengamos en cuenta cómo funcionan las cosas nuestro pequeño mundo sea chico sea grande cada uno se lo monta como quiere lo tiene que respetar en nuestro espacio lo tiene que respetar nuestro ser de enfrente sea lo que sea hay que entender que cada uno tiene su espacio hay que entender que cada uno tenemos nuestro rincón nuestro mundo nuestro aire nuestra luz y si no respetamos eso no nos respetamos nosotros si respetamos lo que hay podemos vivir tranquilos podemos vivir con armonía y tranquilidad hay que respetar respetando a nosotros mismos con nuestras cosas respetar a las novias a las mujeres que están con nosotros a los novios para los que sean gays o lo que sea hay que respetar todo sea de la índole que sea de la religión que sea y sea del mundo que sea es importante entender que hay personas que viven dando por culo siendo el hijo puta hay que darle a entender de que aquí no y cuando esa persona se vea sola tiene que entender que tiene que pedir ayuda no hay que ser no hay que ser tan reconozo ni tan odioso porque una persona le va a llevar las cosas hay que alegrarse y ya está se ríe y ya está y pasa alegrarse por las cosas a los demás no es malo eso se llama respeto yo a ver como os digo no existe el mundo perfecto no existe el mundo perfecto tiene que haber yin yang luz oscuridad positivo negativo en todo en todo el universo completo al cien por cien tiene que haber luz y oscuridad tiene que haber de todo entonces un mundo perfecto no existe las personas perfectas no existe los animales perfectos no existe las plantas perfectas no existe no existe nada perfecto pero lo que sea poco tiene que ser perfecto sea en el tiempo sea en el espacio tiene que ser perfecto para nosotros mismos y la persona que nos quiera o la persona que nos valore tiene que verlo como perfecto es importante que entendáis eso porque pasea por la calle y ve a la gente como la ve con mala cara con otra odianza yo sé que cada uno tenemos nuestros problemas pero no arreglamos nada no arreglamos nada haciendo el mal no arreglamos nada dando por culo no arreglamos nada haciendo el hijoputa es normal tío si no quieres saber nada de esa persona pues pasa de ella pero no la incordien no la molestes no la insultes déjala que corra allá con su suerte hay que ser un poquito más consecuente con la historia hay que ser consecuente con nuestros actos hay que ser consecuente con cada gesto con nuestra mirada no hay que ir tan desahogado hablando hay que ser consecuente con las palabras que a veces son palabras mortales hay que ser consecuente con todo amigo con todo amiga hay que respetar los animales hay que respetar las plantas hay que respetar todo lo que nos rodea y más y nos cuesta el dinero porque lo pagamos contribuyente lo pagamos todo inmobiliario público hay que ser consecuente con nuestras acciones si tú haces cosas malas también tendrás sus consecuencias el karma tapa algo si no las hacemos por la justicia mortal las hacemos por la justicia divina todo en este mundo se paga se paga y se quedan cicatrices en la piel y en el alma que nunca se borran que nunca se quitan están ahí para recordarnos nuestros propios errores amigos tenemos que hacer un 2016 que sea más agradable más más simpático más respetuoso y más guay sobre todo más guay amigos es importante no ir incordiando y respetando todo y una cosa que os digo el 31-1 es una noche que hay que tener mucho cuidado hemos llegado a un punto de tanto vicio que ahora nos cuesta el pellejo por nadie menos señores hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos hay que tener mucho cuidado con lo que tratamos de hacer y ir en la medida de lo posible más relajado y tranquilo para el 2016 os pido que todo el mundo seamos tranquilitos y guay y os lo dice uno que es de la guerra yo soy muy colérico soy con mucha energía pero es natural en mí no puedo evitarlo genero calor y energía genero mucho bueno amigos eso ha sido todo espero que entendáis esta historia espero que la viváis espero que disfrutéis espero que todo lo que hagáis sea bueno en el 2016 para no para para nosotros mismos no solamente para nosotros sino para nuestras familias nuestros amigos y nuestra gente enemigos sea todo el mundo para que vea que tenemos fuerza y tenemos que llevarnos bien con todo el mundo ser consecuente con lo que hacemos tener consecuencias positivas no negativas es importante tenerlo en cuenta bueno amigos eso es todo eh que más pues os deseo felices fiestas y un 2016 muy muy competitivo muy tranquilo muy agradable muy sonriente pero que sea natural y que nuestra alma tenga la realidad para evitar todo lo demás así que hasta hasta luego amigos nos vemos que nos vemos